El herido es Ángel Pascual García, mejor conocido como Alex Pechuga, de 29 años. Fue ingresado al hospital local de Moca, mientras que otros tres, identificados solo como Wilkin, Vitico y Juan, lograron escapar. El ciudadano al cual interceptaron y lo llevaron raptado en su camioneta es Miguel José García López, quien supuestamente es cuñado del ministro de Educación. El vehículo en cuestión presenta varios impactos de bala, fruto del enfrentamiento con los agentes policiales. Vienen cuatro delincuentes en un vehículo, lo interceptan e intentan quitarle el vehículo. Yo diría que se lo quitaron. El asunto fue que él se resistió y en ese esfuerzo, él quedó dentro del vehículo. Ellos agarraron su vehículo y se fueron con él. Sí, claro, como nosotros tenemos aquí cuatro corredores, lo que tiene que ver con la seguridad de la ciudad, pues la policía logró interceptarlo. El vocero de la policía informó que los alegados delincuentes que escaparon están identificados y exhortó a que se entreguen. Al momento de requisar la guagua en la que se desplazaba a la espechuga, pues se encontraron dos escopetas, una pistola, un polo blanco que presumimos es cocaína. Reporteros de diferentes medios de comunicación, acudimos a la residencia de la víctima en Moca. Sin embargo, un supuesto encargado de seguridad del ministro de Educación impidió que familiares ofrecieran declaraciones. Desde Moca, provincia de Espaillat, José Zapata, Informativos Teleantillas.